Un nuevo proceso leccionario están enfrentando los académicos y docentes de la Universidad de Arturo Prat. En la carrera por la rectoría de esta casa de estudios, a la ya inscrita candidatura del decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Alberto Martínez, se sumó la de la directora del Instituto de Estudios Internacionales, Marcela Tapia. La propuesta que lidero va a trabajar en torno a tres dimensiones, calidad como primera idea, transparencia y equidad. El respecto de calidad, fundamentalmente en el marco de la Ley de Educación Superior, que ya está corriendo, y sobre todo los procesos de acreditación que son mucho más exigentes a partir del año 2020 y 2021, fundamentalmente. Para esta magíster en Historia y doctora en Estudios de América Latina Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, instaurar una cultura de la calidad es prioritario. En todos los estamentos, en nuestro quehacer académico, funcionario administrativo, en el trabajo con los estudiantes, entonces ese es como diríamos el valor central. La transparencia es otro de los pilares de esta candidatura. Respecto a los procedimientos, a la movilidad dentro del estamento académico, cómo se producen todos estos procesos, y bueno, también respecto de los estudiantes, en la relación con ellos, también toda esta relación, que sea mucho más también democrática, y también con los funcionarios. En materia de equidad, el tema de género no podía estar ausente. Y creo que hay muchas brechas que debemos ir acortando en este tema dentro de la universidad, y también en los estamentos, sobre todo académicos, y de funcionarios. Una candidatura que encuentra apoyo en distintos sectores. Y un grupo bien diverso, de distintas facultades, y también yo diría que un segmento que de alguna manera se ha visto un poco desprovisto, de una serie de cosas que no se ha visto favorecido con estos procedimientos, que yo te digo, en materia de rentas, por ejemplo, de promoción académica, en fin. Ella propone más calidad, más equidad para todo el estamento universitario, administrativo y estudiantil, y además propone más transparencia para esta universidad y todos sus procesos que tienen que ver con la gestión administrativa de los recursos, y en general con todo lo que significa el hecho de poder abrir una universidad de manera democrática, solidaria, inclusiva y transparente. Este es un apoyo que no solo Marcela refleja por su gran trayectoria, la candidatura de Marcela representa la consecuencia de un movimiento de académicos y de académicas que desde hace mucho tiempo necesitan una universidad de excelencia. Hoy los requerimientos impuestos en el ámbito académico, particularmente referido a la acreditación, obligan una alternativa que se mueva a partir de determinados ejes, y uno de aquellos ejes, quizás el más importante, es el de calidad. Según el estudio 2019 de Coacuarelli Simons, especialistas en educación, la UNAP figura en el trigésimo lugar de las universidades chilenas en calidad, de un total de 40. Es posible advertir sin muchísima dificultad que han tenido pasos adelante que nosotros, cuando tenemos exactamente las mismas características. Eso solo se explica porque ha existido un compromiso serio en clave de calidad que en el ámbito eleccionario actual de la universidad solo encuentra su reflejo y su mejor reflejo en la candidatura de Marcela. Y para nuestros exalumnos también la marca UNAP ha sido un tema complejo a abordar en muchos escenarios. Eso es difícil de revertir, pero no es imposible. Y tú mismo has mencionado muy buenos ejemplos. La Universidad Talcas 1 y la UFRO, en una región más pobre que esta, con más conflicto, ha logrado una acreditación de excelencia. O sea, no es algo que no se pueda hacer. Una ardua tarea para mejorar los estándares de la UNAP que este equipo está dispuesto a realizar. Las elecciones en las distintas sedes serán entre el 4 y el 11 de noviembre.